¿Tú calé? Sí. Pero después, ¿quién va, patrulla? Compañelo, fila de fa... Tampoco, mi problema. No paran de romperme los huevos con los tiroteos. Esta gente abusona. Oita, esto quieren tener... Mira, mira, mira. Vale, ya vale. Ya está, ya está. Caballero, pare el vehículo a la derecha. Si eso está tan amable, deja de hacer gilipollas por en medio de la ciudad. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pare el vehículo a la derecha. Ponte ahí a la derecha. Pégale cuatro tiros a la lavadora esa. Venga, tontito, pare el vehículo a la derecha. Retire... Retire las llaves del vehículo y déjela encima en el techo. No le voy a mover a Lepetit, eh. No le voy a mover... Retire las llaves del vehículo y déjela encima en el techo del vehículo. Agárame la pinga, calvo. No sé usted con quién está veniendo. ¡Está detenido, hombre! Envíselo, envíselo. Envíselo, envíselo que no tenga ningún tipo de sentido. ¡Está usted detenido! Envíselo contra la sobrinera, contra la sobrinera. Envíselo como la bomba, el de tu coche. Ya, ya, ya. De esto gira como el diablo. Aguero, usted debería echarle gasolina a eso, eh. ¿Qué es el telico? Bueno, pues... Pero va... Seguro que tiene motor de combustión dentro también. ¡Hijoputa! ¡Está detenido, hombre! Que tenga el vehículo a la derecha. Que tú, usted detenido. ¿Pero a dónde piensa que va a ir? Si usted no sabe conducir, no tire varos. ¡Pare, por favor, el vehículo a la derecha! ¡Joder, puta! ¡Pare, pare el vehículo! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Pare, pare! ¡Portia, animal! Cayeron, detengan el vehículo. ¡Por favor! ¡Está detenido! No lo hagas más complicado. De acuerdo de lo que ya es. Lo hice bien como nos enseñaron en la academia. Así me encanta. ¡Me cago en la puta! Ahora, por favor, bájese con las manos en alto del vehículo. ¡Está detenido, hombre! ¡Bájese con las manos en alto del vehículo! ¡Está detenido! ¡Mano en alto, por favor! No me hagas daño, por favor. ¿Quién es la que los se la acompaña? Todo bien. Mi mujer, mi esposa. Estoy embarazada. Podría haber perdido al niño, eh. Me da igual. ¿Cómo? La culpa es de su marido por tener una conducción temeraria y no detenerse cuando lo indica la policía. Pero es que hace lo que puede. La culpa es de su marido. La culpa es de su marido, de acuerdo. ¿Dónde tiene el hijo? Es que me está saliendo una barriguita, por favor. Es que soy muy delgada. ¿Dónde está? ¿No has visto las pedazos de tetas que tengo? Bueno, no es mi lado, la verdad. No es mi interesa. No le mire las tetas, porque le meto cuatro tiros aquí mismo, eh, Poli. ¿Cómo que me has dicho? Nada, nada. ¿Qué cogeres? Por favor. Aquí en la tormenta yo a ti una paliza. Vale, vale. Quítese la Vázquera, por favor. Vale. Quítese la Vázquera. ¡No! Que le das a mi mujer. Pero, pero… Le he metido un golpe en la nuca, va. Pero, compañero, este no lo hubo detenido… Compañero, este no lo hubo detenido antes con otra persona que decía que también era su mujer. ¿Qué? Ah, va. Si no, no ha dado tiempo. Ha estado conmigo todo el día. Ah, este no es que estaba con la rubia antes en el casero. Creo que están equivocados, eh. Que sí, que sí, que ha estado conmigo todo el día. No creo, eh. Habrá algún momento donde se ha escapado. Nosotros lo hemos visto en el casero con una rubia. Bueno, es que hay muchas rubias en Marbella, eh. Ya, bueno, pero como su esposo no hay ninguno. Ya. Bueno, Melo, esto lo podemos aumentar si nos entrega… 10.000 euros. Hostia. Hostia, no tengo un duro, caballero, eh. No tengo un duro. Bueno, vamos a tener que multarle con… ¡Ah! Pues vamos, a tener que meterte una paliza, entonces. ¡Me cojo la puta! ¡Qué puto dinero! ¡Dame dinero! Yo sí tengo, yo sí tengo 10.000 euros. Lito, lito, dame dinero. Pero escuchad, no en efectivo. ¿Os puedo hacer un…? No, no, debe ser efectivo, porque si no… Van a ver las cuentas y van a escuchar. Coño, pues, llévadme a un banco. No tengo efectivo, caballero. Llévadme a un banco. ¿Qué opinas, compañero Chen? Ah, mmm… ¿Qué nos enseñarían en nuestra comisaría tan lepetada? ¡Dale dos ojos por el ojo! ¡Danta lea! Tengan un maravilloso día y disfruten de su velada. Pero… pero mira cómo me ha dejado el coche, cabrón. Lo siento a lo que nos enseñan en nuestra comisaría. ¡Hijos puta! Apártese, por favor, del vehículo. ¡Por favor, apártese del vehículo! ¡Usted no tiene un pelo de tonto, eh! ¡Apártese del vehículo, eh! ¡Puto calmo! ¡Dame mi coche! ¡Arregla mi coche! ¡No te muevas las mismas! ¡No me hagas dispararte en la cala! ¡No me hagas dispararte en la cala! ¡No me hagas dispararte en la cala! ¡No! Pero… Ahora, comprase otro. ¡No pagas lo que pedimos! ¡Póngatela bajada a tu hijo, hombre! ¡Puérdate eso! ¡Hijo puta! ¡Haleíto, haleíto! ¡Uy, uy! ¡Ya está, ya! ¡Uy, uy! ¡Nas pinchado! ¡A reparar, a reparar! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡A reparar, a reparar! ¡Hombre! ¡Yo creo que interpreté bastante bien como… como suele a toda la policía, ¿no? ¡Claro! No hay mucha diferencia. ¡Haleíto, haleíto! ¡Me faltó el QLL! ¡Haleíto, haleíto! Porque también no tengo más peso.